tanto en la pulpería rosita que pasará hoy tiene ranchita si tenemos ranchi si tenemos ranchita vale tres córdobas cuántas a querer cuántas quieres de una de después una señor con qué va a pagar y la ranchita y la ranchita señor y ahora y ahí ahora señor como me va a pagar usted sí es fuerte allá viene una allá viene el chavalo que se lo robó hacerle el favor y además que me tiene que pagar este que fuerte este que cree y hay que que yo que yo real lo aquí yo no soy de la caridad pipito ya bueno pues si no me lo traes voy donde tu mamá ya lo sabes si no yo no sé y voy a habito lo es que eche de nicaragua tv bueno yo yo escribí hace unos dos semanas ya te has escrito hace dos semanas como charito me sí pues ven y ven y tráemelo no ande no ande no vení 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 no ande robando mi ranchita de de pares me pares me tomé tomé su reales ah bueno no eso le pasa por andar de babosa y andar soltando la 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 este la la ranchita y bueno gente esto es todo por hoy esto fue un mini sketch que grabamos y pues hoy los prestó allá está la otra cámara los prestó la 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 que esté la la venta doña rosita y pues le agradecemos mucho por esta esta fue una colaboración quiere decir algo no bueno gracias vamos a hacer la ranchita